No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba Es que yo puedo decir Cuatro novelas Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Fue, síguelo Fue, síguelo Me baila guapa a la seca Fue mundo en pandillas en la discoteca Ya no te quiero como beba Me baila guapa a la seca Fue mundo en pandillas en la discoteca Quiero olvidarte llorar sin arte Na, 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 na Tú quedas tan, na, 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 na Entre tú y yo, ya, ya, ya Ya no me acuerdo de tu cara Como era tu cuerpo ni en que la pensara Y de más a quien nos separa La vida es bonita pero traicionera Me chile con el fuego de Sandy Fue bailando en plan vela de candy Y si tú te prendas ya de mí El día que yo te conozco Pero tú Me ha olvidado Me ha olvidado Me ha olvidado Rosa, pa' la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vengo a botar la otra que se haga este día Sigo muy listo aquí en la vía Salió el sol, y gol Me ha buscado el alcohol Vengo a botar la otra que se haga este día Bailando plamera de candi Y si tú te aprendaste de mí En mi lado yo te conocí Pero tú No vas a olvidar No vas a olvidar No vas a olvidar No, no, no No vas a olvidar No vas a olvidar No vas a olvidar No vas a olvidar lo que de mí se diga Me gusta y se omiga Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y para atrás no era Bebiendo, fumando y jodendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Forchigelo Oh, 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 oh De aro en plen Beba y agua pa' la seca, to' el mundo en pastilla en la discoteca. Beba y agua pa' la seca, to' el mundo en pastilla en la discoteca. Desacatado. En pastillao. En pastillao. Arco, arco, arco Arco, arco, arco